Saludos amigos gracias por estar con nosotros, recientemente, el expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad Dmitry Medvedev, ha instado y abogado por causar el mayor daño al norte y a sus aliados por las sanciones contra Moscú, realizando la entrega de armas al mundo antioccidental y el uso de noticias fight, para crear una loca pesadilla dice el funcionario del Kremlin, que las nuevas sanciones de Estados Unidos y las nuevas que serán notificadas por parte de la Unión Europea, advierten de una respuesta inminente por parte de Moscú y también es cierto que han aprendido a vivir con ellas, porque ya se juntan decenas de miles por parte de Occidente, y ha matizado que en este momento es preciso responder a ellas, aduciendo además el exmandatario, que Washington está asumiendo una guerra contra Moscú sin normas y sin cuartel, causando el mayor daño a los países que son sancionados, y efectivamente en las últimas horas, sale la respuesta por parte del Banco Central referente a estas sanciones, la corporación ha dicho que el Banco Central de Rusia es capaz de garantizar la estabilidad económica del país, según las declaraciones que ha expresado el portavoz del presidente ruso Dmitry Peskov. Al ser preguntado sobre cómo afectará las restricciones a los ciudadanos rusos, según Peskov están en la capacidad de regular esta situación todo porque el banco se comporta como eso, como un regulador ante este tipo de situaciones, dejando en claro que el Kremlin está evaluando la respuesta que mejor vaya con sus intereses. Por su parte en Ucrania, el ministro de Exteriores Dmitry Kuleva ha aplaudido las nuevas sanciones contra Rusia por parte de Occidente, y elogio las nuevas sanciones contra la base industrial de Rusia para acceder a tecnología y recursos del extranjero, diciendo que cualquier nación que ayude a Rusia debe ser sometida a la presión más intensa. De otro lado pendientes, el Reino Unido ha ampliado este jueves las sanciones contra los rusos, añadieron nuevos nombres a la lista de afectados que a propósito incluye la bolsa de Moscú del mercado bursátil de Rusia en las que aparecen nuevas empresas de China, Kirguistán-Turquia, Israel-Emiratos Árabes Unidos, entre otras, los países de la OTAN se verán obligados a suministrar armas a Ucrania, y será coordinado por las estructuras de mando de la Alianza, declaró el secretario general, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa celebrada este miércoles en Bruselas. Las fuerzas hutíes llevan meses atacando embarcaciones en la zona del Mar Rojo, incluyendo naves de Estados Unidos, Reino Unido e Israel, como protesta contra las acciones israelíes en la franja de Gaza. Sostienen que mantendrán esas operaciones militares hasta que, cesen la agresión y el asedio al pueblo palestino en Gaza. El ejército ruso destruyó el lugar de reunión de los oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La inteligencia rusa identificó el lugar de la reunión de oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, tras lo cual la aviación de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, VKS, lanzó un ataque de precisión, destruyendo completamente el edificio. El incidente ocurrió en la aldea de Tsvetkovoe, en la región de Zaporozhye, donde se reunieron los comandantes del 78º Batallón de la Centésima Segunda Brigada de Defensa Territorial, TRD, de la región de Ivano-Frankivsk. Según las fuentes, los comandantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania celebraron una importante reunión estratégica en la que se discutieron las operaciones actuales y los planes para el futuro. La inteligencia rusa pudo obtener información sobre la hora y el lugar de la reunión, lo que permitió a las Fuerzas Aeroespaciales Rusas lanzar un ataque dirigido. El ataque aéreo fue tan potente que el edificio en el que se celebró la reunión quedó completamente destruido. Según datos preliminares, entre los oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania hay pérdidas importantes. Este golpe fue un duro golpe para la estructura de mando del ejército ucraniano en la región. El aeródromo militar de Vasilkov lleva más de 30 horas ardiendo. Se ha conocido el objetivo de un reciente ataque con misiles cerca de Kiev, que provocó un potente incendio que se prolonga durante más de un día. Las autoridades ucranianas declararon oficialmente que el objetivo del ataque era una empresa industrial. Sin embargo, las fotografías publicadas por el Servicio Estatal de Ucrania para situaciones de emergencia, SSES, revelan el verdadero lugar del incidente. En las imágenes del lugar se ven camiones de bomberos con la inscripción «Borispil el aeropuerto internacional», lo que indica la participación de un grupo especial de bomberos del aeropuerto de Borispil. Sin embargo, el objetivo del ataque era el aeródromo militar vecino de Vasilkov. Anteriormente, los expertos llamaron la atención sobre las losas de hormigón características de los aeródromos. Una confirmación adicional provino de los mapas de incendios de la NASA, que mostraban que los misiles impactaron en la infraestructura de combustible del aeropuerto Vasilkov en la región de Kiev. Allí se almacenaron grandes reservas de combustible, que siguen ardiendo a pesar de los enormes esfuerzos de los rescatistas ucranianos. Un bombardero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos simuló un ataque nuclear en Kaliningrado el día de Rusia. El bombardero estratégico B-52H Stratofort 3 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos realizó un ataque nuclear simulado en Kaliningrado el día de Rusia, informa el canal militar y Observer Telegram. Según el canal, el bombardero estadounidense actuó en coordinación con los cazas suecos y el buque antisubmarino P-3 Orión de la Marina Alemana. Estas acciones causaron una amplia resonancia, ya que la región de Kaliningrado es una región de importancia estratégica para Rusia. Las importantes fuerzas aéreas y de misiles estacionadas allí representan una grave amenaza para la OTAN. Anteriormente, el excomandante en jefe de la Alianza del Atlántico Norte en Europa, James Stavridis, afirmó la necesidad de neutralizar Kaliningrado en caso de un conflicto con Rusia. El ataque nuclear simulado a Kaliningrado el día de Rusia es un gesto simbólico que resalta las tensiones entre la OTAN y Rusia. Después de una travesía transatlántica de una semana y ejercicios de un día frente la costa de Florida en los Estados Unidos, finalmente han arribado a la Habana para una visita de cinco días. La fragata rusa Almirante Gorskov, el buque petrólero Paznin, el remolcador de salvamento Chiker y el submarino nuclear Kassam recientemente, surgen más detalles de los ejercicios navales realizados por los buques rusos frente a los callos de la Florida y que pusieron tan nerviosos a los estadounidenses, que de hecho desplegaron un gran contingente consistente en al menos dos destructores de la clase Harley Berg, helicópteros de guerra antisubmarina Seahawk y por supuesto aviones de guerra antisubmarina P-8 Poseidón, que se suponía podrían rastrear la actividad de los buques rusos, pero todo esto no fue suficiente de acuerdo con el Ministerio de Defensa de Rusia. Se informó que los barcos realizaron ataques simulados de largo alcance contra objetivos navales, enemigos ubicados a más de 600 kilómetros de distancia, lo cual en muchos casos, es una distancia de hecho inalcanzable para muchos misiles antibuque de la Marina de los Estados Unidos dejando, en evidencia la clara ventaja de los rusos. Asimismo los rusos informaron que se realizaron simulacros de ataques aéreos y ataques con misiles, mientras que las defensas de la fragata Almirante Gorskov dispararon sus cañones y misiles contra objetivos simulados. Siendo que el Zircon es ampliamente considerado como el misil de crucero más avanzado en todo el mundo con una velocidad máxima de Mach 9 y un alcance de mil kilómetros, los buques rusos ahora son capaces de enfrentarse en superioridad tecnológica incluso contra destructores y cruceros más pesados, incluso contra grupos de ataques de portaaviones de la OTAN, empleando su armamento hipersónico con ojivas nucleares tácticas lo cual es su principal ventaja en el combate. Naval y a su vez se vuelve un factor disuasivo clave y es por ello que su tránsito en las costas de Florida ahora. Su estancia en Cuba es tan importante tan inquietante para la Marina de los Estados Unidos. Por su parte el gobierno cubano insiste en que los buques rusos no llevan armas nucleares y probablemente se refiere a ojivas o componentes que hipotéticamente podrían ser desembarcados en Cuba. Sin embargo para los expertos creen que sería ingenuo creer que los buques rusos no porten misiles con ojivas nucleares tácticas en el ambiente tan tenso que existe actualmente entre oriente y occidente de esta manera. La armada rusa sigue llevando a cabo la disuasión estratégica en este caso con un tránsito frente a la costa de Florida en los Estados Unidos y una estadía en Cuba que por supuesto es una respuesta directa a todas las provocaciones de OTAN y al acercamiento de la OTAN a las fronteras de la Federación de Rusia.